... Centenares de ciudadanos colombianos que residen en Guayaquil también marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir la liberación de los rehenes que están en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La manifestación cívica de los colombianos residentes de nuestra ciudad estuvo marcada por el rechazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Con esta manifestación que se realizó a nivel mundial, los colombianos exigen la pronta liberación de todos los secuestrados. ¡Libertad! Queremos decirle al mundo entero que los colombianos somos gente de bien, que somos gente alegre, que somos gente trabajadora y que somos gente que queremos la paz. Estamos faltando que nos liberen el resto que nos falta, ya liberaron a Ingrid Tancur y estamos esperando ahorita que nos liberen el resto. ¡Libertad! 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 La marcha culminó en la Catedral de Guayaquil, donde los que asistieron a esta manifestación participaron en una misa de acción de gracias por la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Tancur y por la paz de Colombia. En Guayaquil, Leonardo Flores y Televisión Telerama.